Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar platicando quién debería de ser el titular para el Barça. ¿Debería de ser Pau Kubarci? ¿Debería de ser Íñigo Martínez? ¿Cuál debería de ser el defensa central titular para el Barça? A ver, todos sabemos que por un lado está Ronald Araujo, pero por el otro, oye, después de lo que está haciendo Pau Kubarci, ¿quién debería de ser? Porque Íñigo Martínez también está haciendo muy buenos partidos, pero ¿quién vamos a escoger? ¿A Pau Kubarci o a Íñigo Martínez, que son dos centrales que no son buenos? Son buenísimos y a mí la verdad es que me encantan. Entonces tenemos que discutir uno a uno cuáles son sus mejores virtudes y con cuál me quedo yo. Pero antes les quiero pedir, si le pueden dar like a este video, suscribirse, activar las notificaciones, la verdad es que me ayudan muchísimo. Y es que sí, Xavi Hernández tiene una tarea bastante complicada. Xavi Hernández tiene que agarrar entre los dos jugadores y agarrar y decidir por alguno de ellos. La verdad es que los dos me gustan mucho. Y Íñigo Martínez, la verdad es que llegó y todo el mundo decíamos, bueno, viene para ser un central de rotación, viene para ser un central que no va a jugar tanto, la central titular es Chris Zdenkunde y Ronald Araujo. Pero la realidad es que después de los grandes partidos que hizo Íñigo Martínez, al final le acabó quitando la titularidad a Christensen. Porque en muchos partidos Christensen no jugaba y el que jugaba era Íñigo Martínez. Entonces qué bueno que llegamos y podemos tener muy buen nivel, muy buena competencia. Pero de repente, para la sorpresa de Xavi Hernández, que seguramente en la cabeza de Xavi Hernández agarraba y decía, ¿Sabes qué? Perfecto, tengo a Christensen, Íñigo Martínez, tengo a Ronald Araujo y tengo a Jules Koundé que puede jugar de central. Dice, perfecto, tengo mis cuatro centrales. Pero de repente, agarra y sale un tal Pau Kubarcy. Y de repente sale Pau Kubarcy y cada partido que juega con el balón es un espectáculo. Con el balón, cada pelota que tiene te da un pase espectacular. Cada balón que tiene te da un pase grandísimo para romper líneas. Y dices, mamita, ¿pero esto qué es? Y luego sin balón también es un central que te defiende a las mil maravillas. También sin balón es un central que lo hace y lo ha hecho muy bien. Me gustaría ponerlos en lugares más importantes, como por ejemplo la Champions, que en el último partido el que jugó fue Íñigo Martínez. Pero la verdad es que yo le daría más confianza. Yo si fuera Xavi Hernández, yo veo a los dos jugadores y le digo, Íñigo, eres un crack, eres muy bueno. Pero yo siempre he tenido la ideología. Cuando tú tienes dos jugadores que son muy buenos, uno es canterano y otro es más veterano, tú tienes que exponer al canterano. Porque si tú tienes a dos jugadores con el mismo nivel, con la misma calidad, entonces hay que pensar un poco más en el futuro. Para mí el nivel de Íñigo Martínez y Pau Covarty está muy parejo. Para mí no veo un claro ganador. A lo mejor Pau Covarty tiene mejor pase. Y a lo mejor Pau Covarty podría decir, bueno, la inexperiencia que tiene o la experiencia que tiene Íñigo Martínez a lo mejor es el edad de un salto de calidad. Pero para mí al estar muy parejo, al ser un duelo que tú dices, cualquiera de los dos, el que juegue me lo va a hacer muy bien. Para eso yo opuesto mejor por Pau Covarty. Por Pau Covarty. Porque al final Íñigo Martínez tiene 33 años, 32 años, por ahí. Entonces es un central que no puedes decir, ah, es que es un central para el futuro del Barça. No, es un central que es muy bueno, que viene a cumplir, que viene a darte dos años muy buenos para el Barça. En su mejor nivel. Y luego seguramente tendrá que salir del Barça. Entonces la situación es, tú tienes la oportunidad de apostar o por un joven o por un veterano. Lo que pasa es que cuando tú tienes un empate, para mí siempre hay que apostar primero por el jugador de la Masía. Siempre hay que apostar primero por el jugador joven. Porque qué pasa si tú de aquí en adelante les das todos esos partidos a Pau Covarty en lugar de dárselos a Íñigo Martínez. Bueno, lo que va a pasar es que Pau Covarty va a seguir creciendo, creciendo y creciendo. Y cada partido que juegue, le vas a dar más confianza. Y cada partido que tenga, vas a poder hacer que crezca mucho más deportivamente. Y esa experiencia que no tiene ahorita, la va a poder ganar con tantos partidos jugados. Entonces la verdad es que a mí me encantó que hayamos tenido el resurgimiento, o más bien el surgimiento de un jugador como Pau Covarty. Creo que nos vino y nos viene a ayudar muchísimo a jugadores de la cantera. Creo que jugadores de la cantera. Y nos podemos otra vez volver y nos obliga otra vez a voltear a ver a la cantera. Y ahí muy bien por Xavi Hernández por ser el entrenador que ha apostado muchísimo por la cantera. Porque al principio, cómo lo mataban, ¿eh? Al principio decían, no, es que Xavi no apuesta por la cantera. Pero al final te ha sacado a jugadores como Alejandro Valdez. Jugadores como Gaby. Jugadores como Fermín. Jugadores como Lamín Yamal. Jugadores como ahora Pau Covarty. Entonces, claro que Xavi Hernández está apostando por la cantera. Claro que Xavi Hernández sabe perfectamente apreciar el talento que tenemos en casa. Y estoy 100% seguro que le va a dar muchísima continuidad a Pau Covarty. Lastimosamente ahorita no tenemos la Copa del Rey. Esa Copa del Rey que te ayudaba muchísimo para probar a otros jugadores y hacer rotaciones. Bueno, la verdad es que el Barça ahorita está jugando prácticamente cada 7 días. Porque tampoco es que tengamos otra competencia. Otra competición. Pero yo creo que si seguimos así, obviamente con sus rotaciones, obviamente no tiene que jugar Pau Covarty todos los minutos, 90 minutos, 90 minutos y cada 3 días. No, obviamente que no. Obviamente que tiene que haber este tipo de rotación y que de repente sea Pau Covarty, que de repente sea Ñego Martínez. Pero ya en los partidos importantes, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, jugamos contra la Teti Club de Bilbao. Un rival que es dificilísimo. Un rival que es muy complicado. Un rival que es verdad que va a llegar mucho más mermado por el calendario. Pero a partir de ahí, el Barça tiene que crecer muchísimo. Y para eso necesitamos a jugadores jóvenes. Y para mí la posición, porque mucha gente me va a decir, oye, pero no tiene sentido. Tú con la Minyamal toda la vida nos has dicho que el Barça se la tiene que llevar muy tranquila. Tú con la Minyamal nos dices que el Barça, oye, que hay que llevarla con tranquilidad, con paciencia. ¿Por qué con Pau Covarty es diferente? Y yo creo que con la Minyamal y con Pau Covarty es diferente. Porque los centrales no tienen el mismo, físicamente no están tan cargados, o físicamente no se exponen tantos como los extremos. Los extremos en todo momento tienen que estar dando piques, piques, piques. El central también, pero es mucho más controlado. Tienen más trote normal. No tienen que pegar estos piques que sí pegan los extremos. Ese cambio de ritmo que al final es lo que más te fatiga, es lo que más te cansa. Aparte como central, lo más normal es que estés mucho mejor y mucho más desarrollado. Pues para mí la Minyamal, yo veo a Pau Covarty y digo, obviamente tiene que desarrollarse más, le vemos dos músculos. Obviamente va a crecer una vez que tenga 23, 24 años. Pero aún así hay que darle tiempo. Pero aún así ya está listo para ser titular también. Tú lo ves y físicamente no va a tener problema. También tiene que tener rotación. Tampoco es para jugarlo cada 3 días, 90 minutos, lo que les decía antes. Pero es un jugador que tiene mucho menos riesgo de lesión que lo puede llegar a tener la Minyamal. Porque la Minyamal, ¿cómo usa su físico? Él agarra el balón y lo primero que está buscando es encarar, encarar, encarar. Entonces está perfecto. Qué bueno que tenga eso la Minyamal. Ahora, lo que nosotros necesitamos es poder agarrar y decir, ok, perfecto. La Minyamal lo que va a buscar es encarar, encarar, encarar y encarar. Pero al hacer eso, sus músculos se van a desgastar mucho más. No es lo mismo agarrar y tratar de encarar al rival 200 veces y tratar de pegar ese cambio de ritmo. Y luego hacer ese esfuerzo tan largo que luego tienen que hacer los extremos para cubrir al lateral rival. Entonces físicamente la posición de extremo es mucho más riesgosa o mucho más exigente que la de un central. Un central lo que tiene que hacer es estar bien parado. Un central lo que tiene que hacer es moverse y estar cubiertos en buenas posiciones. Y por eso es mucho más normal y mucho más común ver a centrales de 36, 37, 38 años. Tenemos muchísimos casos. Sergio Ramos. Tenemos inclusive a Pepe del Real Madrid. Los dos que miran que chichoso que estoy sacando ejemplos del Real Madrid. Pero hay muchísimos centrales que es mucho más fácil que físicamente. Que aguanten muchísimo ritmo a los 36, 37, 38 años. Porque la realidad es que no se desgastan tanto. No necesitan tanto de su físico. Y Pau Kubarzi no lo necesita tanto tampoco. Entonces sin lugar a dudas los dos son grandes centrales. Íñigo Martínez y Pau Kubarzi son grandes centrales. Pero vemos quién escoge Xavi Hernández para que el domingo sea central titular. Pero yo ya lo he dicho muchísimas veces. Después de ese pase. Después de lo que me ha demostrado Pau Kubarzi. Yo lo tengo clarísimo. Para mí mi central titular tiene que ser Pau Kubarzi. Porque es un auténtico espectáculo. Y es una locura lo que juega. Pero bueno gente. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó vayan a ver este otro donde habla acerca del Camp Nou. Lo tienen que ir a ver para ver la fecha del Camp Nou. Vayan a verlo porque está muy bueno.